buenos días el postre de este miércoles va a ser me han pedido mucho que les haga las semitas de integrales o sea de harina integral y esas son las que les voy a hacer que van con piloncillo adentro y unos pedacitos de piloncillo afuera esas son las semitas que yo conozco este hay de harina blanca pero me las pidieron de trigo aquí se las voy a mostrar miren voy a hacer un kilo nada más aquí tengo la bandeja aquí tengo un kilo de harina de trigo miren aquí lo voy a verter aquí le voy a agregar levadura miren se me soltó le voy a agregar dos cucharadas de levadura miren o dos sobrecitos de tradipan pueden agregarle si no tienen levadura de esta grande de paquete así de medio kilo pueden agregarle de tradipan bueno aquí ya está bien no la voy a poner a que se hidrate porque yo sé que está buena porque la es nuevo el paquete y le voy a agregar una cucharadita mire este es cucharadita sopera de sal esta es y aquí está el azúcar miren son 200 gramos de azúcar yo le voy a agregar una poquita más para yo no comer mucha azúcar pero ustedes agreguenle 200 gramos estos vienen siendo como 150 gramos que le que le agregué entonces aquí está miren y aquí le voy a agregar el agua aquí está una tacita de agua tibia siempre tiene que hacer con agua tibia no le voy a agregar otra miren otra otra tacita de agua tibia porque esta esta masa va más blandita que las tortillas de harina entonces así la vamos a ir mezclando y la el azúcar ahorita conforme se vaya humedeciendo se va a hacer más aguadita le voy a agregar más agua aquí tengo otra taza de agua le voy a agregar la mitad y todavía le hace falta miren le voy a agregar otro poquito ustedes agreguen de dos o sea que medio litro de agua y medio litro de agua y ahí le van agregando la que vaya ocupando entonces aquí miren todavía le falta porque debe de estar más aguadita la masa le voy a agregar otro poquito miren quedan 100 gramos eran 150 gramos fueron 650 gramos de mililitros de agua lo que le agrega lo que le agregué aquí ya en este punto le voy a agregar la manteca está un poco calientita miren ya la ya la disolví aquí pero voy a esperar a que se enfríe un poquito porque si le agrego caliente se me va a morir la levadura vamos a esperar tantito ya se ya se enfrió la ya se tibió la manteca miren ya se la voy a agregar son 200 gramos de manteca ahora sí mire aquí la voy a estar mezclando hasta que se absorba la masa va a absorber todo miren ya casi la absorbe toda la manteca a mí me gusta así con 200 gramos porque no se me hacen duros pero si gustan agregarle 150 gramos pueden hacerlo pero así no se hacen duros ahora sí miren tiene que estar así la masa blandita ya la absorbió toda miren ya absorbió los 200 gramos de manteca ahora la voy a dejar así para que para que leude un poco ya que se haga un poquito elevada se eleve ya la voy a voy a hacer las bolitas se me quedó pegado aquí miren así la vamos a dejar aquí la voy a poner por un lado miren aquí tengo aquí tengo un piloncillo este piloncillo lo voy a machucar lo voy a desbaratar con la piedrita de mi suegra y le voy a agregar dos cucharadas de harina así miren una dos cucharadas de harina para que no se me salga de los panes y ahorita que lo van a ver lo van a ver machucado ya ahorita regreso ya que leude la masa y muela yo el piloncillo ah y aquí las carteritas pues las voy a las voy a untar de de manteca miren así para poder poner los panes y que no se me peguen así voy a untar todas las carteras ya está la levadura miren como se oye bofa miren como se hinchó se leudó voy a ponerme tantita agua me voy a secar las manos para ponchar la para ponchar la masa tantita manteca miren miren como está miren vean lo porosita que se puso miren vean la masa entonces nomás esto le voy a hacer así una ponchadita y va a hacer todo esto para acá y luego para acá y luego le hacen así y así entonces aquí ya voy a hacer las bolas miren voy a sacar voy a hacerla de dos formas miren voy a hacer esta de dos formas estas chiquitas de dos formas la voy a hacer verá y aquí voy a hacer una así para que vean cómo se puede hacer miren le hace uno una cuevita aquí entonces aquí ya tengo la el piloncillo con la harina molido miren entonces aquí se lo voy a agregar así y lo voy a hacer así entonces así lo voy a poner en la en la cartera miren aquí lo voy a dejar y al ratito ya se va ya se va a poner blandita y la voy a poder estirar un poquito y estas así las voy a hacer miren y le voy a ponerla el piloncillo y voy a agarrar esta y la voy a hacer igual miren así y se la ponen encima y ya va a ser la tapadera miren ya va a ser la tapadera y ahí está una una semita después esta ya después se va a poner blandita y la voy a estirar más por lo pronto así la voy a dejar así entonces aquí arriba lleva tantito tantito piloncillo así miren para que se vea que son de piloncillo así miren así y así las voy a ir haciendo todas ya estoy sacando el pan del horno voy a mostrárselo miren que bonitos ahora voy a introducir estos que que no tienen piloncillo estos son para comerlos así con frijol o con queso con lo que se nos antoje de uno en uno metí cada cartera de pan y agarraron de 15 a 20 minutos y miren que bonitos están miren estas son las semitas de maíz que yo las conozco así si no son pues ahí me disculpan este pero están muy buenas son de trigo ya les explique todo el procedimiento y solo falta probarlas miren como se pusieron de abajo miren son muy buenos estos hornitos eléctricos muy prácticos en un ratito hace usted pan entonces aquí lo tengo ya miren son esos esos tengo ya listos miren y el que acabo de meter al horno miren esas son las piezas de pan son tres carteritas seis por tres son 18 salieron 23 piezas de pan y están grandecitas voy a partir uno miren para que ustedes los vean miren miren ahí está por dentro el piloncillo ahora lo voy a probar para que para que vean que ricos están mmm miren que ricos blanditos muy suavecitos están muchas gracias amigos nos vemos hasta el próximo video y acuérdense que falta otro pedacito de video luego nos vemos y muchas gracias por acompañarme y denle dedito arriba a mi página y suscríbanse a mi canal de youtube muchas bendiciones y preparen estos ricos estos ricos panes aquí ya le quite uno miren que es el que me estoy comiendo muchas gracias y muchas bendiciones adiós y ya saben adapten la receta hasta su gusto yo le quite un poquito de azúcar porque no debo de comer mucho dulce pero le pueden agregar los 200 gramos de azúcar y les van a salir más dulcecitos a ustedes muchas gracias y muchas bendiciones luego nos miramos miren que ricos panes estas son las semitas de trigo que así las conozco yo si ustedes las conocen con otro nombre pues ustedes les dicen de otro nombre el nombre no importa el caso es que están deliciosos miren y ahí tienen el piloncillo encima para que vean ustedes que estos tienen dulce y tengo unos en el horno que son los que no tienen dulce para para comerlo con frijolitos miren que ricos ahí se le ve se le ve que tiene el piloncillo miren miren que sabroso tienen adentro y tienen por fuera así los pueden preparar ustedes y les van a salir deliciosos si gustan saber la receta está en mi página cocina tutuli muchas gracias y muchas bendiciones amigos nos vemos hasta el próximo vídeo